Música No vas a darme cuenta De los amigos que tengo En mi varias propiedades Me he jodido a mi tiempo Hoy no se me hace que nadie Me he jodido a mi momento Los besos no se imaginan Que uno anda rodando un beso Y al mar siento la palabra Y quiero lo que no es cierto A veces hasta te salgo Y a las ojos al mar y beso Música Hoy no se me hace que nadie No me he jodido a mi tiempo Y a las cosas que tengo 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 Caliente o padre